Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación La actividad del día de hoy se enmarca en una serie de reuniones que estamos realizando, reuniones abiertas con diferentes subsectores e interesados en conocer, discutir, adicionar, ampliar todo lo relacionado con la propuesta base de discusión que hemos planteado para una nueva ley de radiodifusión sonora y televisiva. Nosotros estamos haciendo una presentación sobre el documento base, sobre la propuesta y lo que vamos es recabando todas las dudas, todas las observaciones para tener al final del día pues obviamente todo un paquete de observaciones que surjan al documento base a partir del trabajo que se haga hoy. Estamos participando porque nosotros ya estudiamos el documento que tiene el MISID y hay ciertos temas que nos preocupan, vinimos para hablar sobre nuestros puntos de preocupación, por ejemplo, ellos no definen quién se entiende por radio comunitaria, radio cultural, qué es un usuario, qué es un concesionario, eso es muy importante. Nos preocupa también la definición tan cajonera que tienen sobre radio comunitaria, para ellos es una cuestión de términos geográficos, no incluye comunidades de sentido u otras organizaciones de la sociedad civil que podrían estar interesadas no solo a ser usuarios del espectro, sino a gestionar, a ser productores y gestionar. El Colegio de Periodistas es una parte sumamente interesada en todas las discusiones que tienen que ver con legislación relacionada a la comunicación. En este caso particular es de suma importancia para el colegio estar presente en las discusiones que se den sobre la normativa de radio y televisión. En este caso estamos participando, estamos analizando una propuesta de ley desde el gobierno, digamos, del MISID como ente encargado, regulador de este tema y también estamos conociendo las iniciativas que están saliendo o una iniciativa que ya se tiene desde el sector de la sociedad civil. La Defensoría de los Habitantes parte de la premisa que la libertad de expresión es un derecho humano y que cualquier cosa que se haga o se deje de hacer va a tener un impacto positivo o negativo en el ejercicio pleno de ese derecho y desde esa perspectiva es que estuvimos analizando la propuesta y hemos hecho varias observaciones importantes. Nuestro interés en este sector es bastante amplio. Queremos apoyar no solamente la rama del derecho que es propiedad intelectual sino todas las áreas tocantes en Costa Rica a esta especialidad. ¿Cuál es el interés nuestro como colegio? Es que los intereses, necesidades de la población costarricense en términos de comunicación de no solamente nuestros agremiados sino que se respete el derecho a la comunicación, que haya sectores que tengan acceso a medios de comunicación, que exista pluralidad de voces, pluralidad de medios, que haya medios regionales, medios comunitarios, que no haya una concentración de frecuencias en pocas manos, que se generen más fuentes de empleo para nuestros agremiados. Todos estos temas son temas clave para el Colegio de Periodistas y hemos estado y seguimos estando y estaremos presentes en todas las discusiones que tengan que ver con esta temática de las nuevas leyes de radio y televisión que requiere este país. Entre las observaciones más importantes quizá la primera es el tema del acaparamiento o las disposiciones que trae la propuesta sobre acaparamiento del espectro nos preocupa muchísimo por dos razones. Una, porque la actual situación del espectro es muy preocupante, hay muchísimo desorden, tenemos dos informes de la Superintendencia de Telecomunicaciones que demuestran que hay un incumplimiento prácticamente absoluto y generalizado de todos los concesionarios, de sus propias obligaciones, o sea que tendríamos que tener a una gran cantidad de concesionarios actuales con procedimientos para valorar si están cumpliendo o no y si pueden continuar o no, eso es grave, pero esa es la situación que tenemos actualmente. Entonces, ante una situación así, una disposición como la que contiene el artículo 9 de la propuesta nos parece completamente inapropiada y estamos sugiriendo que se valore incluir otro tipo de parámetros como en otra legislación existe, como en el caso de Uruguay, de Paraguay o de Ecuador. Otro tema que nos parece fundamental es el tema del canon por el uso del espectro. Si revisamos la ley de radio es ridículo, es más caro que usted y yo que estemos aquí que lo que establece el canon de la ley de radio para un bien de manial tan valioso que podría estar generando recursos importantes no solo para la regulación de la actividad sino para otros usos que podría ser perfectamente apoyar la radiodifusión comunitaria o cualquier otro tipo de uso que en este momento es un recurso que se está desperdiciando. Sabemos la resistencia que va a generar un tipo de canon de esa naturaleza pero bueno, es el espectro radioeléctrico, es un bien de manial, tiene un valor en el mercado y el país en este momento lo está desaprovechando. Tenemos mucho interés en ser parte de la elaboración de este borrador de proyecto de ley para poder definirlo bien y apoyar el sector audiovisual costarricense. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación